Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología, descubre como hacerlo, esta vez te contaré las mejores aplicaciones Android para escuchar radio en tu móvil. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre como hacerlo. De los smartphones más actuales son muy pocos los que traen integrado la radio, pero esto no es ningún problema, pues si te gusta disfrutar de las emisoras que tiene tu localidad, puedes descargar alguna aplicación que te permita tener esta herramienta en tu dispositivo. Ten en cuenta que estas solo funcionan con internet, así que debes tener una buena señal para disfrutar de sus servicios. En el caso de Android la mejor forma de obtenerla es mediante Play Store, pero también podrás descargarla desde otras tiendas externas en formato APK, aunque esta opción puede tener consecuencias negativas. Son muchas las aplicaciones de radio que puedes encontrar para Android, y lo mejor de todo es que son completamente gratis. Una de estas es Simple Radio, su popularidad se debe a la interfaz que posee, ya que es bastante amigable y fácil de manejar. Una vez que presionas sobre esta tendrás acceso a una extensa lista de emisoras de tu localidad y de cualquier parte del mundo. Además te da la opción de hacerlas favoritas y así tener acceso a las mismas mucho más rápido. También puedes optar por Audio. La interfaz de esta aplicación es mucho más moderna y tiene la capacidad de permitirle al usuario grabar el contenido de cualquier emisora y convertirlo en MP3, sin tener que preocuparse por la publicidad. Además es posible hacer búsquedas por país, artista o género. Adicionalmente tienes Tunnel Radio. Con esta no solo disfrutarás de emisoras de música, sino que también podrás tener acceso a emisoras informativas que te permiten saber lo que pasa en el mundo. Además tienes una gran diversidad de podcast y deportes en vivo para que no te quedes sin nada que escuchar. Pocket Cat es otra de las aplicaciones que puede servirte. Con esta puedes escuchar podcast y la radio. Esta sobresale entre las demás debido al motor de búsqueda que posees y la facilidad con que puedes manejarla. El único detalle que tiene es que ya no puedes encontrarla de forma gratuita. Finalmente puedes usar Accuradio App. Esta tiene solo mil canales pero tiene la libertad de manejarlos como te parezcan, ya que te permite escoger la música que quieres escuchar, saltar la que no te guste e incluso bloquear las canciones de aquellos artistas que no sean de tu agrado. Cualquiera de estas aplicaciones puede brindarte el servicio que buscas, pero muchas veces es posible que surjan problemas con la radio FM en tu Android. Uno de los más comunes es que lo que estés escuchando se comience a pegar, en este caso debes revisar que tu conexión a internet sea estable, pues para que estas aplicaciones funcionen necesitas de dicha conexión. Si este no es el inconveniente entonces puede ocurrir que la aplicación necesite ser actualizada, si no solo tienes que desinstalarla e instalarla nuevamente para que todo se solucione. Pero si el problema que tienes es que tu acceso a internet es inestable tienes la opción de escuchar solo las emisoras de tu región o descargar la aplicación nativa de tu smartphone. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre como hacerlo. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.